El crecimiento de nuestro país no se detiene. La recaudación tributaria del mercado interno creció a julio de 2022 un 22,3%. Eso quiere decir que se cobró 3.882,1 millones de bolivianos más respecto al mismo periodo de 2021, donde se recaudó 17.444,4 millones de bolivianos, mientras que hasta julio de este año recaudamos 21.326,5 millones. El Gobierno Nacional distribuye estos recursos mediante la coparticipación tributaria entre las gobernaciones, municipios y universidades públicas para invertir en salud, educación, seguridad ciudadana y otras obras que benefician a todos los bolivianos y bolivianas. Con las medidas implementadas por la Administración Tributaria, la recaudación del impuesto sobre las utilidades de las empresas creció un 44,2%, del impuesto a las transacciones un 28,9% y del impuesto al valor agregado un 5,1%. Gracias a tu aporte Bolivia crece en obras. Felicidades Bolivia. Con el pago de tus impuestos estamos saliendo adelante.